Hola gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y vamos a comenzar Vale, he hecho una partida no competitiva porque quiero a ver si me acuerdo de cómo funcionaba Doomfist No lo sé por qué, me apetece, no sé si es el mejor mapa, creo que no es el mejor mapa con él Pero vamos a probarlo si no cambiamos, pero es que, es que claro, es que también Doomfist en este mapa, no sé yo cómo vamos a poder Oye, tiene un buen porte el Doomfist, me gusta mucho, hola Vale, bueno, pues vamos a ello Vamos a ello gente, vamos a ver qué tal, no sé cómo se me dará, hace tiempo que no juego con él No juego con él en serio, eh Mierda, es que es un volador, ¿qué quieres que te diga? Vale, se me ha ido, no sé dónde está Vale, procedamos Vale Opa, me creía que iba Ok No está mal A ver, hemos hecho dos kills, no sé yo muy bien qué dos kills, pero bueno, al menos hemos hecho algo ¿Por qué no están viniendo los enemigos? Eh, me falta... no Vale, hay uno que reconozco del equipo enemigo, que es un poco troll Hola De hecho yo lo tengo bloqueado, bueno, claro, pero si es que, si después de siete días No voy a decir quién es, ¿vale? No lo voy a decir Pero... Lo tengo bloqueado porque no quiero jugar con él, porque él es un poco troll Y lo estoy reconociendo Yo ya Recuperamos el control Vale Vale, de un fizer de... Necesito un momento de oírme Que si no me muero Dios, no planees tanto Vale, gracias Bueno, estamos ahí poco a poco, ¿eh? Vale Vale Vale, uno menos Ok, ¿dónde está? Estoy confundiendo, ¿eh? Vale Venga Tío, me gustaría utilizar la ulti, ¿eh? Me gustaría utilizar la ulti Vale Sí, pero que sea algo efectiva Bueno No está mal Hemos hecho ocho Tampoco han hecho mucha resistencia Pero, tío La ara me ha mantenido viva Pero viva me ha mantenido, ¿eh? Vale, sí Vamos a dárselo a Moira Vale De hecho Si le damos Bueno Es que va a ser muy corto La partida, ¿no? Bueno La partida del vídeo Vale Uy, casi Bueno Es que quiero hacer justamente Completas De todas las funciones Porque Vale, perdón Es que se me ha Estaba comprobando una cosita Quiero, pues eso Quiero tocar todas las funciones Uy, sí Elijo a Ana esta vez Venga, voy a elegir a Ana esta vez Hace tiempo que tampoco la toco a ella Pero Tengo buenas Uff Uff Los dos supports Que están buenos, ¿eh? Que son buenos Ay, ¿por qué no tengo esta? Ah, por cierto Tengo esta puesta ahora En estos momentos Creo que lo sabéis Pero bueno Y mi mira Me he quitado el corazoncito Porque Voy a ver si así Claro, es que este es el que tengo En el jugado también de Valorant Y quiero Mira, aquí tenemos un Donfis Ok Vale Bueno, pues gente Vamos Vamos a ello Es que así con la mira igual Lo hago bien Ay Ay, que me mata Socorrito Vale 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 ¿Por qué? A dormir A dormir Se ha dicho Tío ¿Por qué mi equipo no está moviéndose? Ay Vamos a ello Tío, me han dejado un poquito sola Vale No veo No la veo No puedo ¿Qué me ha dado? Ah, vale Me ha dado la otra Vamos a ver Me va a tocarse Bueno, no Venga Vamos a seguir con Ana Vamos a seguir con Ana No No te vayas Tío, que rabia me da Cuando los enemigos Bueno, los aliados se van Y ahí se ha ido el tanque No puedo No puedo, eh Es que me va a dar un soplamocos Hola Se ha pasado Se ha pasado, eh Tío, es que no puedo, eh No puedo No lo podemos solo Es que con una Ana no puedo Vale, voy a con Kiriko Voy con Kiriko Voy con Kiriko Vale Vale Yo no estoy ¿Por qué no le estoy dando? No habéis visto nada, gente Vale No ha pasado aquí nada Yo Como le he fallado tanto De esa forma Espérate que me quedo atrapada Vale Tengo que controlar ahora, eh Tengo que controlar ahora Bastante bien, eh Porque es que si no No voy a poder Tío, como se nota Tío, como se nota Que me cuesta otra vez Con Kiriko Tío, como he dejado Tanto tiempo pasar Con ella Es que no sé Como he dejado pasar Tanto tiempo Vale Vale Es que no puedo, eh Ok Ok Vale Vamos a ello, gente Que me lo matan, eh Me encanta El Me encanta El Nuestro Ramatra Me encanta Está ahí Está ahí montado Todo tranquilo Todo tranqui Me encanta Esta partida Gente La veo Demasiado surrealista Pero bueno No pasó nada Ok Ah Quería ayudar No sé No sé Porque estoy Porque estoy Espérate que me muero Yo tengo que Aprender otra vez Pero es que Además de verdad Eh Mierda ¿Por qué se me ha movido? Es que me está viniendo Hacia mí Tío Déjame en paz Zufis Tío Ay Bueno Vamos a ello Se acabó A ser el tonto Me encanta Cuando dice eso Míralo Otra vez La tengo aquí Tío Menos mal Es que creo Que voy demasiado Rápida Voy demasiado Vale Que sí Que sí Si es que no puedo tanto Si es que no puedo Espérate que me salga Si es que me está tocando Los huevines Esos que no tengo Uy Que a gusto Me he quedado Eso es Hola Vale Yo tiro pa'lante Yo voy curándolo Creo que tenemos Sí Tenemos una Phara Que no la estoy viendo Y un Lucio Espérate que me muero Yo sola Espérate Ok Vale Vale Uno menos Ay Que he tirado No se que he tirado Me he emocionado Vale Me he pasado Venga Espérate Que me mata Opa Tengo que controlar Más gente Si es que me lo veo Si es que me lo noto Que guau Si es que me lo noto Ahí está Opa Espérate que me muero Ok Uff Hemos llegado Hemos llegado Uff 15 y 14 Pero tío La pasa canutas Eh Me acuerdo De jugar Pero Con Con Kiriko Pero me Me cuesta Eh Me ha costado bastante No he estado Cuando 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 ella salió Vale Que estuve De hecho Creo que fue De Estuvo a punto De ser mi main Estuvo a punto De ser mi main Pero bueno No pasa nada Tenemos que seguir Praticando también Con ella Todo bien Apañado Ok Vale 121 Vale Por el 121 Vale Todo bien Vale Es 125 125 Aquí tenemos que llegar a 200 Vale Se me va por el 121 28 días Creo que voy a No voy a tardar Opa No, no, no No quería No quería No quiero No quiero Por cierto Ya he completado este Y me falta completar Me faltan 7 días Me falta lo del Volley De De Winston Que lo completaré Y ya tendré Todos A ver Un segundito Mira Quiero ver Que momento destacado Me ha hecho La IA De Overwatch Que no siempre es Lo mejor Pero bueno Vamos a ver Como sale Vamos a ver Que es lo que Yo me he destacado Ok Aquí tenemos A Dunfish Imponente Lo malo De Dunfish Quería salir Lo malo De Dunfish Es que solamente Tiene 4 disparos Y a ver El de Kiriko Tengo mucha curiosidad Vamos a ver ¿Cuál es el Kiriko El mejor momento? Porque son las dos partidas Que hemos hecho En este vídeo Vamos a ver Que tal Venga Sorpréndeme Overwatch Sorpréndeme Y me gusta mucho Este Si creo que ha sido De las Que más he hecho Ah si Vale Vale Bueno No está mal Este momento Te lo dejo Por bueno Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Por estar por aquí Por suscribiros Por darle por cuenta Por todo el apoyo Que me deis Y ahora si que se me despide Con un Chao Chao No está mal 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 No está mal